Bienvenidos a La Acerollera, a esta localidad del Bajo Aragón, donde el domingo va a tener lugar una nueva edición de la marcha senderista del Mezquín. En este caso la organización ha preparado tres recorridos, uno corto de 11 kilómetros, uno de distancia media de 18 kilómetros y un recorrido largo de 25 kilómetros. Yo voy a intentar hacer la larga. No es fácil, pero hasta el domingo tengo tiempo para preparar esta marcha senderista, aunque les recuerdo que este sábado tenemos en Motorland Dua Tron Cross y también en la instalación del motor esta semana está teniendo lugar los entrenamientos en libres de la Welsie Renault de la categoría 3.5 y el domingo no se lo pierdan, última prueba del campeonato del mundo de MotoGP en Valencia, en el Ricardo Tormo de Cheste. Allí Alex Rins puede ser su campeón del mundo de la categoría de Moto2. Les dejo con el piloto Valdar Gorfano. Bueno, la verdad que me estoy entrenando muy muy fuerte, quiero hacerlo bien, a ver si podemos salir de Valencia con el subcampeonato debajo del brazo, ¿no? Y bueno, a ver cómo va. Bueno, será complicada porque creo que también vendrá Tito a correr, que creo que ya está recuperado 100%, así que nada, ahora que ponse las pilas.